Tengo millares de estrellas Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color Es que es la alegría de la huerta esta criatura Cuando la tarde se acerca y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mí Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz A la murciana, de verdad Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Feliz